Adicionar este parágrafo que solo lo que busca es asegurar que sea equitativo en todos los departamentos, en todas las esferas del país, que no se quede en un solo rincón de Colombia sin que un adulto mayor obtenga este beneficio. La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley que establece el subsidio económico al adulto mayor acogiendo una proposición del representante a la Cámara, José Vicente Garreño, en el sentido de que este subsidio se distribuya de manera equitativa en cada uno de los departamentos de Colombia. El doctor José Vicente Garreño presenta la siguiente proposición, parágrafo, en un plazo no mayor a tres meses de entrada en vigencia de la presente ley, el gobierno nacional reglamentará lo estipulado en el presente artículo, con el fin de asegurar que este subsidio económico sea asignado de manera equitativa a todos los departamentos del país. Es decir, que proponen un parágrafo al artículo segundo, una edición de un parágrafo, fue avalada. Señora Presidenta, han sido leídas las siete proposiciones avaladas sobre el artículo segundo. Gracias, señor secretario. Se le da el uso de la palabra al representante Vicente Garreño para que motive su proposición. Decirles que, agradecerles porque pensar en la tercera edad, todos vamos para allá. La verdad que el adulto mayor, Colombia mayor, merece ese reconocimiento. Vamos en buen camino. Y adicionar este parágrafo, que solo lo que busca es asegurar que sea equitativo en todos los departamentos, en todas las esferas del país, que no se quede en un solo rincón de Colombia, sin que un adulto mayor obtenga este beneficio. La verdad que les agradezco que lo hayan tenido en cuenta. El subsidio económico del adulto mayor se entregue, repito, en todos los departamentos, en todos los rincones, y que se entregue o no se concentre mejor, total o parcialmente, en algunos sectores del país, sino en todas las esferas, en todos los rincones, en departamentos como los nuestros. Que lo digo con todo cariño y respeto, a veces departamentos como los nuestros, de Amazonía, de los Llanos Orientales, a veces nos olvidan un poco. Pero este proyecto reivindica a todos los adultos mayores del país, y de verdad que todos debemos de apoyarlo unánimemente, porque yo les recuerdo, queridos congresistas, que todos vamos para allá. Y a esas personas más vulnerables de la tercera, a veces aquellos que no hicieron durante los largos y anchos de su vida, un proyecto especial económico de vida, y que hoy se les reivindique con esto, de verdad que valga reivindicar la felicitación para los autores y los ponentes. Muchas gracias, apreciado presidente. El proyecto de ley, que ahora pasa a Comisión Séptima y Plenaria de Senado, eleva a rango legal el programa Solidaridad con el Adulto Mayor Colombia Mayor, que permite garantizar aún más la calidad de vida de este importante sector de la población, incluido el goce efectivo de sus derechos constitucionales.